Ya, está grabando. Hola, bienvenidos a Sangreverte Express. Acuérdense que este es un espacio que hacemos cuando no usamos trípode, no editamos mucho el video y es cuando tenemos algo que decir sobre Nacional. Así que empecemos. Bueno, primero que todo, esta semana nos eliminaron de la Copa Libertadores. La verdad es que nosotras esperábamos un poquito más del equipo ante Botafogo. O sea, era muy posible la eliminación con todos los resultados que tenía que esperar Nacional. Pero sí esperábamos un mejor rendimiento en ese partido en Brasil. En el primer tiempo se vio un poquito más de fútbol, pero en el segundo definitivamente Nacional se vio perdido. Nosotros nos sentimos que tenga una idea del juego. O sea, van jugando y pasan el balón, pero no sabemos a qué queremos llegar, a quién se la queremos pasar. Y no es un juego efectivo el que tiene Nacional. Hace muchos partidos que no vemos como buenas intenciones en el ataque. O sea, llevamos 2-0-0 en Liga. En la Copa Libertadores tampoco hicimos goles, pues quitando la parte ya de estudiantes y de Chapecoense. Entonces el equipo se sigue viendo perdido. No sabemos todavía qué jugamos. Y eso hace que todavía no se sienta como que sabemos lo que queremos hacer. Fue muy triste la eliminación porque a pesar de que estaba muy duro y todos sabíamos que era algo casi imposible, uno como dice, es inevitable ilusionarse. Y más después de haber ganado 4-0 a estudiantes, después de haber ganado la recopa. Uno cree que es algo motivacional, que ya van más encaminados. Y de verdad que yo creía que era posible por lo menos ganar en Brasil y llegar vivos a la última jornada de esta semana. Entonces fue muy duro, fue muy triste. Es más triste aún que siendo el campeón no hayamos pasado la primera ronda. Más triste aún que todavía sea incluso tan difícil clasificar a la Sudamérica de pelear por ese tercer puesto. Pero yo espero que así sea independiente de lo que pase en el partido entre Otofogo y Estudiantes. Siento que Nacional por orgullo y por dignidad y por respeto a la hinchada y al propio campeonato de la Copa Libertadores. Nacional debe salir a ganar ante Barcelona este jueves y más que ganar a jugar bien. Así como lo que hizo contra Estudiantes que uno volvió a estar tranquilo. Creo que lo deben hacer otra vez contra Barcelona. Es una invitación a continuar pues como mejorando al equipo porque después de la Copa Libertadores ya se acabó, ya se fueron los que se tenían que ir y el equipo tiene que seguir, tiene que seguir construyendo una idea. Entonces cuando llegó Dairo, cuando llegaron los refuerzos y hemos listo. Hay oportunidades, no es igual a lo que se fueron, pero Nacional no puede dejar de seguir aspirando a Copas Internacionales o a la Liga. Entonces hay que seguir construyendo un equipo desde las bases de los jugadores que se van a ir, de los que se van a quedar, de los que están, que no han mostrado rendimiento. O sea, nos preocupa el rendimiento de París, el rendimiento de Magnelli que cuando está, está y cuando no quiere, no quiere. De ciertos jugadores que no han mostrado lo mejor cuando se confió en ellos. Nosotros pues desde Dajo, Menrique, que ya lo sabemos, Bernal, a veces un área solo que no puede ser mucho en la mitad de la cancha. Entonces a recuperar el nivel de los que están y a pensar en el futuro cómo se va a construir un proyecto que siga hacia adelante. Yo creo que si algo, alguna lección nos dejó esta eliminación tan rápida de Copa Libertadores, es que lo más importante en un equipo de fútbol son sus jugadores y Nacional despilfarró la oportunidad teniendo con qué, porque es que fuimos campeones, o sea, el ingreso está teniendo como reforzarse muy bien. Siento que trajo jugadores que finalmente no dieron la talla, que no suplieron el bache que dejaron los que se fueron. Y bueno, pues de algo tenemos que aprender para el próximo torneo, reforzarnos bien, llenar esos espacios. Ya es hora de traer un nuevo lateral izquierdo, porque hay que admitir que Farid, pues el nivel de Farid está bajando y aparte de eso, su edad creo que se va a ir. Y no hay recambio, porque no hay nadie más. Entonces hay que traer lateral izquierdo, un extremo derecho o un volante de marca. Hay que traer varios jugadores de calidad que le den la talla nacional, porque es que somos el mejor equipo de Colombia y los refuerzos tienen que dar la talla. Y ahora, volverle a dar importancia a la liga, porque es que la liga es de lo que vivimos, es el día a día, es la llave que nos abre la puerta para otra Copa Libertadores. Y tenemos cómo ganarla, cómo lucharla y espero que así sea. Llamada a la hinchada para que sigamos apoyando, yendo al estadio, confiando en el equipo que tenemos, porque en gran parte nos necesitan en estos momentos. Si estuvimos en la Libertadores y en los buenos momentos vamos a salir al malas y se va a demostrarle a las personas que no creen en la hinchada de la vecindad y ahí seguiremos apoyando. Las personas que no creen en la hinchada nacional, Eduardo Luis. Pero no, más allá de eso, es obvio que es muy duro repetir una Copa Libertadores. Uno no dice, sí, vamos a ser bicampeones seguidos, son dos años seguidos a repetir la Copa. Eso es muy duro y uno no le exige a la hinchada al equipo como, si después del año 2016 tengamos aún mejor 2017, es obvio que va a haber caídas. La clave es estar ahí, la clave es seguir apoyando desde nosotros y desde la parte de dirigencia de Nacional es volvernos a reforzar bien y seguirle dándole a la liga al partido contra Cali. Estuvo muy aburrido, pero pues ahí estuvimos y espero que les sirva rueda a los jugadores para darse cuenta que hay que mejorar para estos ya cuartos de final y todo lo que se sigue y obviamente el clásico que hay que ganar. Es un partido aparte siempre, en cualquier condición. Fue todo lo que queríamos decir, vamos a ver cómo mejora el rendimiento de Nacional y cómo seguimos apoyando y esto pues agrega el next test por hoy. ¡Chao!